¡Suscríbete al canal! ¿De quién es esto? Esto me suena familiar a mí. Este regalo no es de gran hermano. ¿De quién es esto? No es de gran hermano. Algún familiar nuestro debe ser. ¿De qué es eso? ¿Qué hay ahí afuera? Una merienda. ¿Quién nos regala esto? ¿Quién nos mandó esto? No es un regalo de gran hermano. Hay un cartel que dice todo. Dice que no es un regalo de gran hermano. Nada más. Eso es todo lo que tienen que saber. ¿Quién será que nos mandó esto? No, seguramente habrá sido alguien de... Una panadería. Si fuera una panadería te pones una panadería. ¿Por qué destacan? No es de gran hermano. ¿Por eso? Eso me llama la delicia. ¿Qué rico es esto? Sí. ¿Me puede hacer? No, no. Me cuesta es un �quently. Muchas gracias.